... Hemos acudido a un derrumamiento parcial del auditorio del parque de atracciones, donde hemos atendido a 13 personas, de las cuales 8 pacientes han necesitado traslado hospitalario. En principio, los 8 traslados son pacientes leves, hemos contado con la colaboración del Suma 112 para el traslado de 3 personas y luego el resto han quedado al tener lugar. Gracias por ver el video.